¿Por qué es importante o cuál es la relación? Este es un estudio interesante que determinó la correlación que hay entre el peso de la reina al momento del nacer con la postura o la tasa de postura que ellas tienen. Entonces se puede comprobar que reinas con pesos inferiores de 130 a 140 la tasa de postura por día solo era de 900 a 1200 huevos por día y ya reinas que pesaran por encima de los 180 miligramos podían tener tasas de postura hasta de 3000 huevos por día. Entonces de ahí la importancia de evaluar el peso. Y esto está muy determinado de acuerdo a toda la planificación que usted ha hecho de todo el procedimiento. Colmenas muy bien alimentadas, larvas de la edad ideal me van a permitir tener reinas bastante pesadas. ¿Cuáles son entonces los protocolos de introducción? Entonces empezamos con el protocolo de introducción de realeras. Generalmente siempre o lo ideal es formar núcleos pequeños. Si no tengo núcleos pequeños las otras variantes que ya les voy a mostrar que pueden ser de dos a tres cuadros. Un periodo de orfandad mínimo de 24 horas, revisar en el momento en que yo voy a introducir la realera, revisar los cuadros que introduje observando que no hayan principios de formación de celdas reales porque si no ellas van a destruir la realera que yo voy a empezar a tener. Y casi siempre cuando yo armo esos núcleos o esos pequeños paquetes le doy muy buen suministro de alimento para que puedan digamos en el momento en que nazca haya muy buena reserva de alimento y esa reina la puedan alimentar eficientemente. Y las reinas que pongo son reinas ya maduras de 10 días, de 10, 11 días y generalmente son reinas de muy buena calidad en su conformación, bastante grandes, que son las que yo empiezo a utilizar para eso. En el caso, generalmente yo cuando produzco reinas lo hago es en un apiario de producción de reinas y los núcleos de fecundación se encuentran en otras zonas, generalmente recorridos de 5, 8, 10 hasta 15 kilómetros. Entonces esas realeras para evitar problemas con ellas se ponen en este tipo de incubadoras, ya pues unas mucho más eficientes que van conectadas al vehículo para darles un calor y de forma pues más rústica o lo que yo utilizo es utilizar estas neveritas, como lo vemos acá, que son neveras de icopor. Primero, pongo una bolsa térmica, la cual caliento agua, pongo en la bolsa por la parte de adentro, la pongo en la nevera y encima pongo un paño y encima de ellas pues pongo las realeras. Esa es la forma en que yo las transporto cuando tengo que irme bastante lejos. Me aguanta muy bien, incluso he hecho viajes de 25 kilómetros de casi una o dos horas y se mantienen en muy buenas condiciones. Dentro de los protocolos de introducción de reinas vírgenes ya se hace un poco mucho más difícil porque el nivel de aceptación de las reinas vírgenes es bastante complicado. Personalmente mis tasas de aceptación de reinas vírgenes están por debajo del 40%, pierdo muchísimas abejas, reinas que estoy produciendo, no me gusta utilizarla por el bajo nivel de aceptación que tengo. Personalmente, de pronto algunas personas dirán que tienen buenas tasas de aceptación, personalmente he hecho bastantes variantes y no me da muy buenos resultados. Lo máximo que he logrado es un 50% de aceptación, por lo tanto eso me llevó a siempre utilizar realeras en el momento en que deseo trabajar para la producción de reinas. Entonces, es fundamental cuando yo decido trabajar con reinas, el momento en que yo voy a introducirla, esa reina ya debe tener entre 5 a 6 días, que es la edad que uno espera que alcanzó la madurez ideal para hacer los vuelos de fecundación. Generalmente utilizo reinas muy pesadas, reinas de mayor de 180 miligramos porque he visto que las acepta mejor. También tengo en cuenta la hora del día, que es en la hora de mayor actividad, días soleados, donde ellas, pues, la mayor parte de obreras, que son las pecoreadoras, que son las que generalmente rechazan bastante las reinas, estén ocupadas en su busca de alimento. Utilizo periodos de orfandad largos, de 3-4 días, siempre cuando instalo la reina verifico que no hayan realeras para evitar que la vayan a rechazar. Y lo utilizo en núcleos muy pequeños, núcleos de 2-3 cuadros, con muy buena alimentación, y utilizar algunos métodos de distracción. Que generalmente utilizo jarabe uno a uno, con azúcar, lo que hago es mojar a todas las abejas, para que ellas empiecen así calarse, y tratar de que pase desapercibida la reina que yo voy a introducir. Sí, algunas personas también acostumbran, la jaula que utilizan ahí para introducirla, como la que se ve, esté instalada previamente, 2-3 días. Lo que hago cuando llego con la reina es sacar esa jaula, que ya tiene el olor, ya está acondicionada, e introduzco la reina ahí. Entonces, ayuda muchísimo también en la aceptación. Y generalmente trato de evitar en lo posible ponerles cría abierta para no darle la posibilidad de que me formen realeras y me puedan rechazar la reina. Y busco también formar ese núcleo con una gran cantidad de nodrices, que son los métodos que más se vengo a utilizar. Cuando tengo gran cantidad de reinas, y como les había dicho, espero que alcancen la edad de 5-6 días, pues utiliza estos bancos de reinas. Estos son algunos trabajos, creo que son de aquí en Colombia, en el Tolima, donde son dos modelos donde uno puede empezar a alojar las reinas vírgenes o reinas fecundadas para poder tenerlas en condiciones estables, de temperatura, sean bastante alimentadas. Obviamente, esas colmenas, pues, deben de tener una malla excluidora o deben estar orfanizadas para que la reina no empiece a morderlas o empiece a haber pérdidas. Personalmente, no me gusta este método porque he visto que por los espacios que hay en las jaulas, a algunas reinas se les muerden las patas y si recordamos, ahí hay una de las principales hormonas, que es la hormona del rastrillo, que produce la reina en el momento de andar. Y si le lesionamos, pues, esa parte va a tener esa dificultad en el momento de la introducción. Lo otro, pues, son los diferentes modelos que hay en la fecundación de reinas, que hay bastantes modelos. Hay colmenas babies, como lo vemos ahí, colmenas que permiten dos o tres cuadros. La parte de arriba, que es uno que yo utilizo, no sé si ahí se logra observar, es una cámara de cría, la cual divido en cuatro y forma cuatro módulos diferentes. Cada módulo tiene un alimentador pequeño y cada módulo tiene una piquera que mira en una dirección diferente. Entonces, es un método que me permite en una cámara de cría alojar a cuatro reinas para su modelo de fecundación. Da muy buenos resultados, pero pues hay que tener bastante cuidado con ella porque a veces se pueden pasar las reinas y perder el trabajo. Este es el método que estoy empleando actualmente, que es utilizar las minicolmenas. Ese es el video. Son minicolmenas que tienen tres, cuatro cuadros, un alimentador pequeño, y me permite alojar en una pequeña cantidad de abejas, poner las realeras. Da muy buenos resultados. Este no me deja. Entonces, aquí en ese otro video es para que comparen el tamaño normal de una cámara de cría estándar, el Armstrong, con la minicolmena. Me da muy buena aceptación. Cuando yo pongo realeras, tengo aceptaciones por encima del 80%. Incluso llego hasta el 90% utilizando las minicolmenas. Da muy buena aceptación de esas realeras. Y es un método que utilizo bastante en la producción de reinas. ¿Cómo vamos, Rodrigo? Perfecto. No se va nadie. ¿Quieres ver quiénes te saludan? Así después continuamos. Vale, así tomo un descanso. Dale, perfecto. Me había quedado con los saludos, ¿sí? Bueno, Marisa, Susana Juárez, mi esposa, gracias por bancarme. Me está viendo desde la habitación de al lado. Así que, bueno, muchísimas gracias por el aguante, digamos, de todos estos días, de hacer todas estas charlas, bueno, presentes siempre conmigo. Así que te agradezco que estés viendo con toda la gente del mundo esta hermosa charla. Después tenemos gente de Colombia. Tenemos gente de Misiones, de la parte norte de Argentina. Tenemos gente de Chile. Tenemos gente de México. Algunos que nos felicitan, que nos saludan, la verdad. Boris, hoy has tenido una excelente charla. Estoy pasando los saludos. A medida que voy pasando los saludos, estoy viendo de que hay muchas consultas, ¿sí? Le digo a José del grupo de WhatsApp de la Patagonia que reenvíe después de nuevo la pregunta, porque me han quedado las preguntas muy arriba. Entonces sería una picardía no poder contestarlas. Así que, bueno, seguimos saludando. Y, bueno, cuando quieras, me dices, Boris, si continuamos, porque... Vale, sí, continuamos. Si la cierta en larga la charla ya. Yo más por ti, ¿sí? Entonces, les digo a todos, si nos pueden poner un dedito, un like, si les va gustando, que se acuerden después de ir compartiéndolo. Así hacemos la última... ¿Qué te falta? ¿Una tanda más? Sí, ya la tanda y entraríamos a la ronda de preguntas ya dentro de poco. Bueno, entonces, ya estamos terminando con los saluditos. Y, bueno, amigos, colegas, apicultores, apicultoras, preparen, porque ahora se viene la ronda de preguntas. Y, bueno, no quiero que se queden sin que le podamos responder a todos. Así que, bueno, a partir de ahora hacemos la última tandita y se vienen las preguntas, Boris. Así que continúa con la parte final, con la ronda final de la charla. Listo, bueno. Gracias. Listo, bueno. Listo, bueno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.